Continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación con Spring Boot, vamos a crear el controlador y la vista, pero antes necesitamos incluir la dependencia de JSTL para trabajar las vistas JCP dentro de un proyecto Spring. Y también como estamos trabajando con un servidor embeído, tenemos que agregar el compilador de las vistas JCP, Jasper, entonces acá vamos a agregar este par de dependencias, entonces acá tenemos JSTL para JCP y tenemos para compilar la JCP ya que estamos trabajando con un servidor Tomcat embeído, lo tenemos configurado acá. En caso de utilizar un servidor externo, un Tomcat externo que tengamos configurado, el Jasper ya viene incluido, por lo tanto se agrega el scope proveído, pero si estamos trabajando en un servidor Tomcat dentro del proyecto que viene embeído en el Word, tenemos que tener esta dependencia para compilar. El siguiente paso sería configurar las vistas JCP, el View Resolver, lo podemos configurar en Application Properties como configuración externalizada. Recordemos que este archivo podemos configurar varias cosas, por ejemplo las vistas JCP, podemos configurar también conexiones a base de datos, el Data Source, el Driver o Conector, varias cosas. En este caso vamos a configurar las vistas JCP, primero vamos a configurar el sufijo, entonces el sufijo sería .jcp que sería la extensión. Luego tenemos prefijo, el prefijo que sería la ruta dentro del web content donde se ubican las vistas JCP, entonces sería webinf large views. Acá le podemos colocar la ruta que quieran dentro del web content, vamos a usar views, vamos a crear el directorio webinf dentro de webapp, con clic derecho en webapp, new folder. Folder, acá le llamamos webinf en mayúscula y dentro de webinf views, vistas según esta ruta. Acá podemos usar el igual o también el dos puntos, lo vamos a dejar con dos puntos. Entonces acá tenemos nuestro prefijo, la ubicación y el sufijo, la extensión de la vista. Ya tenemos el Application Property y tenemos la dependencia. Ahora vamos a crear el controlador, pero antes tenemos que crear el package dentro de la ruta base, dentro de app. Punto Controllers. Acá vamos a crear nuestro controlador con clic derecho, new class. index controller. Finalizar. Una clase simple de Java. Acá simplemente vamos a anotar con controller, anotación propia de Spring, para marcar una clase como controlador de Spring. Luego vamos a tener un método. Vamos a retornar un string, que sería el nombre de la vista, y le damos un nombre al método. Acá vamos a pasar como argumento, por lo tanto Spring va a inyectar el objeto model. El objeto model permite pasar atributos a la vista. Es bien importante. Se importa, model.add, attribute, le damos un nombre a este atributo de la vista, por ejemplo título, y acá le vamos a dar un valor. Hola Spring Boot. Y vamos a retornar el nombre de la vista, un string. index. Faltaría mapear nuestro método de acción, nuestro método handler. A una URL. Usamos getMapping, porque es un tipo de petición get, un httpget. Y acá le damos una ruta URL, por ejemplo, index. Ahí tenemos, arroba getMapping, podemos usar get o requestMapping. El requestMapping es tanto para get como para post, pero se tiene que especificar después el tipo de método de la petición. Pero también podemos usar getMapping o postMapping con la URL. Ahora está listo el controlador. Tenemos que crear la vista dentro del web app en views. Vamos a crear una vista jcp. Nos vamos a new otro jcp file. Acá index. Vamos a modificar nuestra vista, el código que genera. Vamos a convertir HTML5. Y acá vamos a agregar las etiquetas o taglib. La directiva taglib. Para trabajar con las etiquetas de Vista Spring y también con JSTL. JSTL, por ejemplo, nos permite imprimir datos, atributos que se pasan desde el controlador a la vista. Por ejemplo, usando... Acá, con signo peso y la llave. Y podemos acceder al título. Eso sería una forma. Otra forma más simple. Por ejemplo, un H2. Simplemente el signo peso y la llave. Vamos a ejecutar la aplicación. Y nos vamos al proyecto. Clic derecho. Run as y Spring Boot app. Acá levanta y despliega nuestro archivo Word con el Tomcat que está envidido. Vamos al Boot Dashboard. Y acá, con clic derecho, le damos a abrir web browser. Y acá colocamos index. Y acá tenemos nuestro ejemplo con Spring Boot. Bien, quedamos hasta acá. Le habló el profesor. Hasta la próxima.